Momento Económico Me asusta, me asusta verdaderamente todos los días a través de los medios de comunicación, gráficos, escritos, en la radio, en la televisión, el enterarme del sinnúmero de eventos que tienen que ver con la inseguridad, con la actuación del crimen organizado, personas asesinadas dentro de su misma casa, de su misma casa, en frente de sus familiares, no importa si estos son niños o no. Me asusta, me asusta que todos los días y por todas partes tengamos estas noticias de asesinados, de secuestrados, de asaltados. Y más me asusta el percibir que las autoridades de mi país no tienen la capacidad para enfrentar esta realidad. Entre otras cosas me pregunto, y es lo que comparto con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo, me pregunto por qué no se actúa a través del Sistema Financiero Nacional para neutralizar los recursos que usan los malos, permítanme la expresión, y que manejan a través de los bancos, de las casas de bolsa. ¿Qué no hay conocimiento de los recursos que estas personas manejan y dónde los manejan? ¿Qué no se puede neutralizar? ¿Tan poca capacidad tenemos de manejo de esta realidad? Hasta el próximo Momento Económico, para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy Momento Económico